¿Alguna vez te has preguntado por qué MrBeast tiene tantas visitas? Estoy seguro que no conoces la fórmula secreta que MrBeast utiliza para ser viral. Y es que MrBeast desveló la fórmula que él utiliza para que sus vídeos sean virales. Este es uno de mis canales que yo tengo y como veis lo podéis buscar, que todas estas estadísticas son totalmente públicas. Yo la he estado utilizando y mirad, 8000 euros, 1 millón de suscriptores, aquí está, 94 millones de visualizaciones y esto es 100% real. La técnica de MrBeast. Si te gusta todo esto de YouTube te va a ayudar mucho esta fórmula ya que te la voy a desvelar a continuación. Y no olvides ver el vídeo completo porque al final tengo una sorpresa para ti. Y es que te voy a enseñar un truco que MrBeast contó en Twitter que muy poca gente se ha enterado. Y un truco que hace que tus vídeos exploten. Todo el mundo sabe que MrBeast es el youtuber más grande, 73 millones en 4 días, 138 millones en 2 semanas, 308 millones en 7 meses. Todos sus vídeos son completamente virales. Yo no soy MrBeast pero mirad, aplicando su metodología mirad, 3 millones de visitas. Mirad los shorts que tengo en este canal, 20 millones, 9 millones, 8 millones, 5 millones, 4 millones. Vamos a analizar la fórmula que MrBeast utiliza. Aquí tiene un vídeo, casa de 1 dólar versus casa de 100 millones de dólares. Vamos a reaccionar los primeros segundos. Esta es una mega mansión que vale 100 millones de dólares. Solo han pasado 5 segundos de vídeo y ya nos ha mostrado lo que nos prometía en el título. Fijaros, como estáis viendo no solo nos va a hacer comparar la casa de 1 dólar con la de 100 millones, es que también tiene más casas las cuales nos las va a mostrar en el vídeo. En resumen es muy fácil, es demasiado fácil. Dale a los espectadores lo que quieren en los primeros segundos y dale un poquito más, dale un extra. ¿Por qué? Porque van a ver el vídeo entero, lo van a querer ver completo. Va a tener más retención de audiencia, va a ganar más dinero y todo. ¡Pum! ¡Fuego! En los primeros 5 segundos nos da lo que pone en el título y en los siguientes 15 segundos nos muestra cosas que ni siquiera esperábamos. Desde que MrBeast está usando esta técnica, todos los youtubers, mirad, las están usando. Fijaros, el último que marqué un penal te gana 5.000 euros. Vale, vamos. Fijaros, han pasado 5 segundos del vídeo y ya nos ha demostrado que el título no es mentira. Aparte, vamos a ver el último ejemplo que esta vez es de mí mismo. Vale, 3 millones de visitas. Empezamos. A ver, no tengo ningún diamante. 3 minutos más tarde, 1590. O sea, lo del título, cómo conseguir diamantes, en los primeros segundos ya nos ha demostrado que es verdad, que nos lo va a enseñar. Aparte, unos segundos más tarde mencionaba de un sorteo. Así que vamos a recapitular toda la información que tenemos. Si os dais cuenta, MrBeast es el youtuber más grande. ¿Qué es lo que hacen todos los demás? Replican sus acciones. Si él tiene una fórmula que es viral y que está funcionando y que hace que tu canal de YouTube explote, todo el mundo la utiliza. Por suerte, esta fórmula aún no es muy conocida y hay poca gente que la está usando. A mí me ha funcionado extremadamente bien y la estoy poniendo a prueba en este mismo vídeo. Esta fórmula que MrBeast desveló dice es muy importante que en los primeros segundos lo que pone en el título se lo demuestres al espectador. Y además darle un plus al espectador que no se esperaba. Yo en este vídeo te he dicho, te voy a enseñar la fórmula de MrBeast. Pero es que al final te voy a enseñar un truco que MrBeast contó y muy poca gente conoce. Que no es mentira, te lo voy a enseñar ahora a continuación. Si os dais cuenta lo del título, en los primeros segundos ya lo hago realidad. Ya te lo muestro al espectador. Y en los siguientes segundos le das un plus, un extra al espectador. Y eso va a hacer que vea el vídeo por completo, tener una buena retención de audiencia. Lo que va a hacer que genere dinero y por eso YouTube va a recomendar el vídeo. Si no, tú no estarías viendo el vídeo en este momento. Es decir, si tú has llegado hasta esta parte del vídeo es porque te he aplicado esta misma fórmula que te estoy aplicando. Es un poco una locura. Pero es que si os dais cuenta no falla. Vamos a poner cualquier vídeo. Por ejemplo, construí 100 pozos en África. Este es el primero de los 100 pozos. Ya está. Este es el primero de los 100 pozos. O sea, ha pasado 2 segundos y ya nos ha enseñado que va a hacer los pozos. Que no es mentira. En tan solo 2 segundos nos ha demostrado que es verdad, que va a hacer los pozos. Pero es que además... Va a decir que es que va a ayudar a muchas personas. Comparado con el ejemplo de mi vídeo, en los primeros segundos he enseñado que es verdad, que puedes conseguir diamantes gratis. Pero es que además en los siguientes segundos te he puesto un sorteo. Siempre se cumple la misma fórmula. Pero esta fórmula no sería tan potente sin el secreto que MrBeast contó en Twitter, que te he comentado al principio. Un secreto que muy pocas personas conocen y un secreto que realmente hace que esta fórmula que te he explicado en el vídeo se multiplique por 10. Mirad lo que puso MrBeast. I closed my mouth... Atención lo que puso MrBeast que muy poca gente vio. Vamos a traducirlo para que sea más fácil, ¿vale? Traducir a español. Cerré la boca en todas mis miniaturas y el tiempo de visualización aumentó en cada vídeo. Y como veis, le empezó a cerrar la boca a todos los vídeos que él tenía con la boca abierta. Ya que durante muchos años se creía falsamente que el poner en la miniatura, por ejemplo, una expresión así, como que iba a dar más visitas. Y no. ¿Por qué crees que en la miniatura de este vídeo he puesto a MrBeast con la boca cerrada y sonriendo? Aparte con los dientes súper blancos porque pienso que le va a llamar la atención más a la gente. A partir de ahora hay que cerrar la boca. La boca ya no es... ¡Ah! Ya no, eso ya no, no se lleva ya. Ahora es sonreír. ¿Por qué? Porque sonreír, como ha dicho MrBeast, que es el youtuber más grande. ¿De quién nos vamos a fiar si no es él? Pues hay que cerrar la boca y sonreír. Mirad, mirad esto de aquí, que lo he estado viendo. Y digo, guau, es que me cuadra todo. Fijaros, estamos en el canal de Ibai. Ibai es el youtuber más grande de España. Como veis, vemos sus vídeos más populares de hace años. Abriendo la boca, con la boca abierta, con la boca abierta. Pero ahora no, los vídeos más recientes que se están haciendo virales. Boca cerrada, lo estáis viendo 11 meses. Boca cerrada. 18 millones de visitas, chavales. Y en los vídeos más recientes, como veis, boca sonriente. Boca cerrada. Boca sonriente. Boca sonriente y sonriente. Sonriente. O sea, en ninguna, en ninguna abre la boca. Si acaso un poquito, pero en todas está sonriendo o con la boca totalmente cerrada. Lo estáis viendo, se cumple. No es ninguna casualidad que el youtuber más grande a nivel español y el youtuber más grande de YouTube, en general, hacen lo mismo. Boca cerrada y sonriente. Aquí tenéis 8 vídeos de Ibai. Pues fijaros, en la mayoría tiene la boca cerrada. En todos. ¿Por qué? Porque la boca abierta da menos visitas. Esto es un poco parecido a lo que pasó hace años, que todos los youtubers empezaron a poner los títulos en mayúscula porque daban más visitas. Porque antes todo el mundo ponía los vídeos en minúscula. Todo el mundo empezó con los títulos en mayúscula, a poner clickbait, a poner emojis. ¿Y sabéis qué es lo que hizo alguna gente que le fue bien, que triunfó? Poner títulos de dos o tres palabras en minúscula. Como por ejemplo así. Si me río, te invito a cenar en minúscula, sin emojis, sin nada. Esto es algo que ya pasó hace unos años, pero lo de la boca cerrada es algo nuevo, algo que se está dando ahora. Ya que los youtubers siguen abriendo la boca porque piensan que ponerse así va a dar muchas más visitas. De hecho, mirad mis vídeos de hace un año. En todos, en absolutamente todos, tengo la boca abierta porque yo pensaba que iba a dar más visitas. Entonces me ponía así como si fuera un loco. Al fin y al cabo, YouTube es un algoritmo. Si lo dominas, lo tienes hecho. Si aplicas la fórmula MrBeast y cierras la boca, tu canal va a empezar a explotar. Y si todo esto lo combinas con los shorts, fijaros, 20 millones, 9 millones, 8 millones, 5 millones, ya sí que va a explotar. ¿Quieres saber cómo tener shorts totalmente virales que te van a hacer explotar? ¿Qué van a hacer que tu canal se vaya a la luna? Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.